Hola, me llamo Thais y soy estudiante del quinto año de medicina de la Universidad de Buenos Aires. Les doy la bienvenida al primer episodio de charla matinal. Hoy vengo acá a hablar con ustedes al respecto de un nuevo estudio que se llama la infección por Helicobacter pylori, que podría aumentar el riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Pero primero, ¿Qué es la Helicobacter pylori? Bueno, es una bacteria gran negativa helicoidal que posee la habilidad de moverse muy rápido y con eso pasar por el moco estomacal. La bacteria también tiene una enzima llamada ureasa que neutraliza el pH ácido, pudiendo provocar daño en la mucosa y además posee dos toxinas, una citotóxica y otra que estimula la respuesta inmune, atrayendo neutrófilos hacia el local de la inflamación, aumentando el proceso inflamatorio y la mucosa gástrica. Su transmisión se da al consumir agua o alimentos contaminados y por contacto estrecho. Está vinculada a diversas enfermedades gastrointestinales, incluyendo gastritis crónica, úlceras pépticas y en casos más raros, cáncer de estómago y linfoma del tejido linfóide asociado a mucosas. Los principales síntomas, náuseas, vómito, acidez, eructo, malestar por pos ingesta, hinchazón abdominal, gases y anemia. Y bueno, ustedes deben estar preguntándose qué hay que ver la bacteria con el Alzheimer. Bueno, el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa progresiva y la forma más común de demencia. Afecta principalmente a las personas mayores y se caracteriza por la pérdida gradual de funciones cognitivas, como la memoria de corto plazo, el pensamiento abstrato y la capacidad de realizar actividades diarias, como por ejemplo, tomar sus propias medicaciones, bañarse y etcétera. Afecta también todo el entorno de los pacientes, ya que las personas que conviven con ellos necesitan adaptarse a sus rutinas para estar de cierta forma pendiente de sus tareas básicas. En el estudio presente se ha visto entonces que en personas mayores de 50 años hay un aumento en el riesgo de desarrollar Alzheimer después de una infección sintomática con helicobacter pylori. Y bueno, ¿por qué eso? La helicobacter pylori a nivel estomacal va a causar una disminución en la absorción de hierro y vitamina B12, causando así una alteración en la síntesis de mielina. Mielina es una substancia que recubre y aísla las fibras nerviosas en el sistema nervioso, siendo entonces esencial para el funcionamiento adecuado del mismo, ya que actúa como un aislante eléctrico, permitiendo una transmisión rápida y eficiente de las señales nerviosas. Entonces, frente a una disminución en la síntesis de mielina, vamos a tener aumentados los riesgos de demencia. Además de eso, la bacteria puede directamente ingresar al sistema nervioso central a través de los monocitos circulantes y atravesar una barrera hematoencefálica, causando inflamación, daño y distribución de neuronas. Pero vaya a divertir que eso no significa que todas las personas que ya tuvieron una gastritis por helicobacter pylori van a tener Alzheimer y que todavía están estudiando más al respecto de esa relación. Pero de igual forma, frente a cualquier síntoma gastrointestinal que persista por más de seis meses, es importante consultar un médico y realizar el tratamiento adecuado. Gracias por escuchar y espero que les haya servido. Nos vemos pronto.